Corría 1985 cuando las mujeres zaragozanas comenzaron a entender que en la sociedad se estaban forjando huecos para ellas. El Ayuntamiento de Zaragoza acogía por primera vez en su historia las pruebas para el graduado escolar como una oportunidad para aquellas que no la habían tenido. Este es uno de los grandes hitos de un servicio de mujer e igualdad que celebra sus 40 años con una exposición en la Gran Vía. Un recorrido por esos hitos que hicieron que ellas fueran iguales. Ya saltamos al año 1989 con un hito importante que es la primera casa de acogida para mujeres maltratadas que también el Ayuntamiento de Zaragoza fue un referente en ese sentido. Posteriormente ha habido otra casa mejor dotada por supuesto y en ello seguimos. Y en 1990 tenemos la gran referencia de las políticas de igualdad que conoce toda la ciudadanía de Zaragoza que es la casa de la mujer. Carteles de los diferentes 8M, un recorrido por las exposiciones de temática feminista de la sala Juana francés o una visita a la que fue la primera casa de la mujer. La exposición fotográfica pone de manifiesto todas esas políticas municipales de igualdad que se han desarrollado en estas cuatro décadas. Es ver cómo ha evolucionado la igualdad. Los problemas que había y que se trabajaban en los años 80, estábamos hablando de la formación de las mujeres, de salir las mujeres, ahora son otros. Ahora las desigualdades vienen por otro lado. Una plena inclusión de las mujeres en el mundo laboral ha dado lugar a otras desigualdades como son la corresponsabilidad que llevamos encima o por ejemplo esos trabajos precarizados que sigue habiendo y que son altamente femeninos como el tema de los cuidados. La muestra podrá verse hasta el 31 de agosto en la Gran Vía y entra dentro de los actos del 40 aniversario del Servicio de Mujer e Igualdad. Este continuará con un acto conmemorativo el 25 de octubre, mesas redondas y campañas de concienciación en los autobuses y las calles.